Hola buenas, bueno, subiendo arriba a la muralla, vaya escalones, debían ser gigantes los que hacían las murallas, porque no veas tú, para subir aquí tienes de estar en forma. Bueno, os dejo un ratito subiendo escalones, y cuando esté arriba continúo, tengo que parar a respirar, vaya escalones, lo que quiero hacer es llegar allí, si me deja, el sol está a punto a punto de ponerse, a ver si llego.